Y no se olviden, que el niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo embarañado y la esperanza del futuro con una rana entre el bolsillo. Estas palabras le crearon sonando a Gabriel, que de inmediato fue a buscar un espejo. Y al observarse en él, se dio cuenta que tenía el cabello embarañado, entonces era la verdad. Y al observarse en él, se dio cuenta que tenía el rostro sucio, entonces era la sabiduría. Pero al mirar sus bolsillos, ni siquiera un juguete, entonces no era la esperanza del futuro. Gabriel comenzó a pensar en los posibles sitios donde podía llegar una rana, pensando, pensando. Gabriel era un niño audaz y muy inteligente, y sabía que una rana podía encontrarse en cualquier desolado y oscuro pantano. Entonces, se dirigió al bosque, el cual estaba repleto de cualquier cantidad de animales, desde sacudos infernales hasta ratones fantasmales, cuyos ojos rojos y dorados alumbraban entre las ramas de los árboles. Al llegar al bosque, comenzó a escuchar los pasos de las fieras salvajes. El aullido feroz del viento, y los gritos de uno que otro espíritu que en vida se notaban, había sufrido la más profunda y terrible desgracia. ¡Hola! ¡Tarabazo! El abrieron, se aproximaba más y más. Mas de repente, cuando ya estaba cerca, te escuchó como el relinchar de las ranas se hacía más y más cercano. ¿Cruar? ¿Cómo el croar de las ranas se hacía más y más cercano? Las ranas estaban reunidas en el plano del bosque. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Lobo estás! Y entre ellas se decían que las cosas tenían que cambiar, porque cada vez que el monstruo aparecía, una de ellas tenía que desaparecer. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Lobo estás! Y pues claro, una levantó el ángel y dijo a los demás, ¡Hay que hacer un plan para atrapar al monstruo! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Lobo estás! ¡Gabriel! Se aproximaba más y más al pantano. Pronto entre los árboles caídos, las hojas elevadas, el fanco. Gabriel escuchaba a la rana. Ya sería suya. Ya la tendría en el bolsillo. Más de repente, cuando ya la tenía cerca, escuchó una... ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel!